Yo soy Dormes para Radio Puerto TV. Profesor, primeramente quiero felicitarlo por la personalidad que vino a mostrar el equipo hoy acá. Sacar un punto acá en un fello mesa es complicado. Profesor, usted comentaba que una pelota le iba a quedar a Dorian o a Col. ¿Y qué está pasando con el equipo de que no está pudiendo concretar esas jugadas? Porque en partidos tan cerrados como los de hoy, esas jugadas pueden llegar a marcar la diferencia en el marcador. Gracias. Bueno, como le digo, yo vine a plantear, yo les dije a ellos, cuando Cartago tenga el balón, hacemos 5-4-1. Cuando tengamos el balón, nosotros vamos a jugar como a mí me gusta la estructura que yo les pido a ellos. Y la toma de decisiones, yo creo que Leila es un gran partido, pero en el primer tiempo, si toma una mejor decisión, yo creo que Keylor está solo. Yulen en el segundo tiempo y igual Col, si tomamos mejores decisiones, podemos hacer más daño. Bueno, yo estoy claro de que en el último cuarto tenemos que tomar mejores decisiones, pero si usted me pregunta lo que trabajé en la semana, el video, el análisis de Cartago, porque es que yo quiero que ustedes analicen, Cartago hasta hoy no pone a Cristian Martínez. Yo creo que hoy Cartago jugó sin un contención, hizo una línea de cuatro y todos eran ofensivos. Eso me quiere decir que iba a ser un equipo muy ofensivo, nosotros manteníamos un orden y al final sacamos un resultado positivo. Yo le doy valor a eso. Ahora lo que queda es seguir trabajando e invitar a la afición que nos acompaña aquí. Yo me siento muy contento porque Punta Arenas tiene identidad y van a que en el listo férias tienen un resultado.